gracias por estar con nosotros soy juan bautista guerrero siempre con las informaciones precisa desde el lugar de los hechos señor ha llegado no voy a decir que llegó el progreso llegó una industria de energía eléctrica a este vecindario vamos a escuchar a los residentes para saber qué opinan de esta planta que se está construyendo en este sector pues en verón centro en la calle frente al banco de reservas prácticamente la esquina bancos reservas se gira por esa calle hacia villa europa este sector le llaman la chela y se va a encontrar con esta instalación de esta planta al principio entendíamos que era alguno transformador y algo mínimo algo cotidiano de las industrias de la energía eléctrica que se instalan en algunos sectores pero aparentemente una obra mayor la comunidad está asombrada y se pregunta cómo se puede hacer una obra de esta magnitud al lado estoy a menos de un metro de la instalación del entorno de la planta en una residencia donde estoy grabando esto al lado de la planta y si giramos hacia la izquierda está la calle al lado apartamentos muchos viviendas detrás de mí apartamentos al frente apartamentos a los lados bien vamos a darle un poquito de zoom la comunidad está asombrada y se pregunta bajo qué parámetros ambientales de seguridad se ha permitido a la construcción de esta magna obra de la industria energética y cuáles serán los riesgos cuál será el impacto ambiental habrá alta tensión vemos unos postes gigantes de energía transmisión de energía eléctrica vemos unas grúas trabajando y vamos a tratar de conseguir todas las informaciones con los ingenieros los expertos en energía eléctrica yo apenas me hago las preguntas y espero las respuestas habrá almacén de combustible en el área habrá transmisión de cableado de alta tensión en la zona en el área que más habrá en este entorno todo esto y mucho más en este espacio en las siguientes entrevistas seguimos dando cobertura a lo que está aconteciendo aquí en verón centro distrito turístico punta cana verón punta cana pueden ver estas torres que están instalando con cableado de alta tensión esto ha provocado que las bases en algunos lugares ocupe mucho espacio por el área peatonal no en este momento donde estamos mirando en otros lugares si o sea no en este lugar en otros lugares si vemos la de más torres al fondo allá y esta central detrás de estas paredes la que le presentamos en el otro ángulo que es lo que se está construyendo aquí esta es la pregunta es una planta qué es lo que está construyendo la empresa energética del servicio de verón punta cana vamos a ver si vemos algún logo de la empresa que está construyendo esta obra apreciamos uno de los hoyos donde se colocará una de las antenas o se tenía previsto colocarla ya que hay una oposición de los vecinos y se está en diálogo para que no se construya en las aceras vamos al siguiente seguimos observando en las aceras la grande hoyo para la colocación de las antenas ustedes saben que el modelo de calle que tenemos es antiguo que las aceras son estrechas y ahora tenemos estos problemas llegó la modernidad llegaron las antenas llegaron la instalación de energía eléctrica entonces no hay espacio para los peatones un dilema que la sociedad tiene que resolver a través de sus distintos organismos y haciendo normativas nuevas seguimos con esta situación y conversando con los residentes de la zona para que nos digan si saben que se están construyendo aquí al lado bueno yo que sepa no sé bien que lo que están construyendo porque ellos de que comenzaron a construir esto lo cerraron no sabemos realidad que lo que van a poner pero estamos asustados porque no sabemos que lo que van a poner no hay que una bomba que nos van a matar o que con todo esto alambre alrededor de aquel labio de este lado su nombre por favor del quise dalle un saludo usted sabe lo que se está construyendo aquí el lado no yo no han dicho nada pero la pregunta debería de ser que porque una área tan poblada con tantas personas ellos vienen a hacer algo hay lo que se suena es que algo eléctrico una escuchado usted que lo que va a hacer una planta eléctrica que es una planta eléctrica supuestamente desde san pedro hasta aquí y usted puede saber la lo grande que es esto y tenebroso porque si usted ha grabado el área eso es terrible y los costes de luz ya está en las aceras lo están haciendo hoyos para ponerlo entonces eso es un abuso y así gracias vamos allá aquí mismo allá vamos ya mirando los vehículos de a que pasen estos dos casos como los cruces de ese pen y de cabeza de toro un matadero de turistas sí exactamente por comprártelo a ellos no el cruce de ese pen fue la autovía que le hicieron mal hecha el penco sí pero con idea de ellos porque ellos lo pidieron pero a los no el estado construyó la carretera no le hizo túnel ahora pero yo te voy a decir una cosa esa carretera fue mal hecha porque ellos iban un los que se fue ahorrárselo al eso el penco sí no Yo no diría la palabra, pero cuidado, pero bueno pues para que le sobraran unos cuartos. Si, unos cuartos que ya estaban disponibles, que parte de ellos los dieron los hoteleros. Ya ella habló, ya ella. Aquí, aquí. Aquí mismo. Bien. Saludos vecinos, buenas tardes. ¿Sabe usted lo que se está construyendo aquí? Sí, aquí se está construyendo una planta de electricidad, la cual está muy cerca de los apartamentos de la persona, de los niños. No se puede permitir algo así tan cerca de la sociedad, porque se puede causar muchos problemas. ¿Habrían hecho alguna vista pública para dar a conocer las especificaciones de esta construcción y del impacto ambiental que tiene? ¿Tiene usted conocimiento de que se hiciera alguna reunión para dar a entender a la comunidad lo que se construye? No, ellos no hicieron ningún aviso, ninguna reunión, nada. Ellos empezaron a construir sin ningún consentimiento de nosotros. ¿Su nombre, por favor? Jan Carlos Sánchez. ¿Cuál es la situación aquí? Espeja su denuncia. ¿Qué sabe acerca de este asunto? Buenas tardes. Nosotros, aquí este sector fue prácticamente saqueado por CEPEN, porque a nosotros... Ah, y CEPEN que está construyendo. CEPEN está construyendo, porque aquí yo cuando vi que empezaron a construir, le pregunté a un ingeniero que que se iba a construir aquí. Y el ingeniero me dijo que se iba a hacer lo que era el bloque de los empleados de CEPEN. Y resulta que al cabo de los seis meses, CEPEN acá nos ha dado con que una planta que están construyendo, en medio de un sector como este tan populoso, el centro de Verón, céntrico, y sabiendo CEPEN, que esa planta a dos metros y medio causa un daño mortal. Que a partir de los ocho, nueve años, todo el que vive en este entorno, que tiene su familia acá como yo, que tengo 24 años en este sector, sabe que las personas van a sufrir de cáncer la mayoría. Y pienso que CEPEN habiendo tantos lugares aquí donde construir una planta, eligieron el lugar equivocado. Y este pueblo está de pie y está dispuesto a llevarle esta lucha donde sea, porque ellos hicieron esto sin ninguna autorización. Su nombre, por favor. Wilson de la Cruz. Bueno, quiero saber, vecinos, sobre... Conversamos, señores, con los residentes del lugar, sobre los hoyos de las aceras. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad? Y tras el reclamo de ustedes, ¿qué le han dicho a las autoridades locales? Bueno, en cuanto a los hoyos, estamos contentos porque el ayuntamiento le hicimos el llamado. Ellos acudieron al llamado, vinieron, se reunieron con el ingeniero de CEPEN, y acudieron a parar lo que son las torres que iban a poner, tres torres, aquí dentro de nuestro sector. Porque el ayuntamiento está interviniendo. Y esperamos que la sala capitular tome el control de esto. Y decirle que eso fue aprobado por la sala capitular anterior. Y esperamos en Dios que esto se retome y que nos ayuden para apoyar al pueblo. Gracias. No, que yo veo que me parece tan correcto eso, porque está cerca de muchas casas. Y se puede ocasionar cualquier accidente. Y es un peligro para mí, yo no sé eso, pero me parece que es un peligro. Que eso debe tener, por las leyes, medidas y lugares de seguridad. Que eso no es porque vengo y hago esto aquí, porque eso debe tener algunas medidas. Que aleje todo eso, porque es un peligro para mí. ¿Se llama, por favor? Rubén Ramírez. Desde Verón, Punta Cana, para la República Dominicana y el Mundo. Un reporte especial de Juan Bautista Guerrero, siempre con las informaciones. Desde el lugar de los hechos, siga con Centro de Noticias del Este. Además, el matutino de Estrella, Tome Clau y otros espacios en telecomunicación. Ya.